Es muy prematuro, ¿verdad?, para determinar edad y qué fue el móvil de los hechos. Sí le puedo decir que en la escena tenemos ahí, hay una escena donde hay tres cuerpos de jóvenes tirados en el área de lo que es el centro comunal, en una plazoleta que hay, hay dos ahí y uno en un área verde como a uno aproximadamente a unos 75 así en pies de distancia de dos cuerpos. Tengo tres heridos en los hospitales. Lo que me informan es que en este momento hay dos heridos de condición y uno que está estable. Hasta el momento lo que tengo son seis personas involucradas en el incidente. ¿Y cuatro muertos? Son cuatro muertos y dos heridos. Hasta el momento tengo tres confirmados. ¿Muertos? Sí. ¿Aquí? Tres muertos aquí. ¿Tiene información de que uno murió en el hospital? Bueno, se está acumulando, pero de aquí salieron con vida y no he podido cobrar con exactitud si hay un cuarto, tengo una escena bastante compleja. ¿Y todos son jóvenes? En estos momentos aparenta ser jóvenes. Hay uno en posición como boca abajo, pero aparenta ser joven también. Hay dos, hay dos. 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 Hay dos